Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ambris se crece y manda advertencia al resto de la Liga MX. Toluca vino de atrás y remontó el marcador para hundir a Cruz Azul en fondo de la tabla, escalando hasta la quinta posición, con cinco unidades, estando a uno del Club América, que se encuentra en el quinto lugar. Al final del encuentro, Ambris señaló hay errores que corregir, sobre todo en los arranques del partido. Sin embargo, mencionó que están para competirle a cualquiera, por lo que debe de aprovechar la localía. No me están gustando los inicios de los partidos. En la segunda mitad parece que mejoramos, pero siempre es mejor mejorar cuando ganas. Estamos para competirle a cualquiera y cada vez hay que hacernos más fuertes en casa, expresó. Por su parte, Ambris agradeció el apoyo de la afición en este 106 aniversario, quien hizo un gran mosaico. En sus tres encuentros disputados en el Nemesio X, el cuadro escarlata lleva dos empates y una victoria. Aplaudir a la gente, mis respetos, es una gran afición, que marcó tan bonito en 106 años del club sacar un resultado favorable. El equipo después del gol reaccionó bastante bien, un gran segundo tiempo que nos permite sacar un buen resultado. Finalizo. Por otro lado, Bronca al final del Toluca contra Cruz Azul terminó con expulsión de José de Jesús Corona. Los ánimos se calentaron. Rodrigo Huesca se encaró a Sebastián Saucedo luego de que Cruz Azul perdió 1-3 contra Toluca en su visita al estadio Nemesio X. Tras el silbatazo final, los celestes explotaron por el coraje de registrar su cuarta derrota consecutiva y se quisieron desquitar con los escarlatas. Afortunadamente, todo quedó en reclamos e insultos. No hubo golpes. Jesús Corona se fue directo con el árbitro central Marco Antonio Ortiz, quien le sacó la tarjeta roja, recordando que durante el juego le mostró el cartón amarillo por tardarse en realizar un saque de meta. Es por esto que, Chuy, se perderá el juego de la jornada 8 contra Puebla, por lo que el encargado de defender el arco será Sebastián Jurado o Andrés Gudiño. Raúl Gutiérrez aguantó los sabucheos, solamente se despidió de Ignacio Ambriz y se fue directo a los vestuarios. Poco tiempo después se presentó en la sala de prensa para decir que deja su futuro en manos de la directiva. Además, aficionados de Cruz Azul y Toluca se pelean afuera del estadio. Luego de que Cruz Azul perdiera por un marcador de 3-1, aficionados de la máquina terminaron muy calientes y al terminar el partido un seguidor del Toluca le fue a cantar el marcador, por lo que el celeste no lo dudó y comenzó el intercambio de golpes. La policía que cuida las instalaciones del Nemesio 10 actuó rápido y calmaron la bronca. Hasta el momento no se registra otro altercado. Cruz Azul se ubica en la posición 17 de la tabla general con solo un punto y registra cuatro derrotas consecutivas. Por último, Felipe Ramos Rizo revienta al arbitraje del Toluca FC frente al Cruz Azul. El ex silbante Felipe Ramos Rizo y actual analista deportivo de la cadena ESPN salió a reventar el arbitraje de Marco Antonio Ortiz tras su encuentro entre los Diablos Rojos del Toluca y el Cruz Azul en las acciones de la jornada 7 del torneo clausura 2023. El ex árbitro mexicano mundialista en la Copa del Mundo de 2002 aprovechó sus redes sociales para lanzar este mensaje en contra del silbante central del encuentro disputado en el estadio Nemesio 10 que terminó ganando los choriceros con marcador de tres goles a uno. Felipe Ramos Rizo hizo hincapié en los errores del silbante Marco Antonio Ortiz, destacando como aguantó demasiado los reclamos del guardameta Jesús Corona durante los 90 minutos, quien le reclamó todas las jugadas y fue expulsado hasta el final del partido. La tarjeta roja llegó para Chuy Corona tras el silbatazo final, debido a que el arquero no pudo contener su coraje y se fue directo a reclamar a Marco Antonio Ortiz por su trabajo arbitral, situación que el nazareno no toleró y demostró la tarjeta roja al arquero.